Y se dan cuenta, ya pasó otra semana y nuevamente nos reencontramos aquí, en Destino a Buenos Aires. Y en qué lugar, eh. Escuche, escuche usted esta música. La música, según pasan los años, justamente, un swing. Y usted no me diga que la música no lo traslada. Y estamos en un lugar donde justamente necesitamos tener esa capacidad, poder trasladarnos. Esto hoy es un reconocido café notable de Buenos Aires, confitería y restaurante también. Su nombre, The New Brighton. Pero allá, a comienzos de 1900, era una de las tiendas inglesas más reconocidas de esta Buenos Aires. Se llamaba The Brighton. Y el anecdotario nos cuenta que, en 1925, a este lugar ingresó el Duque de Windsor. Y quedó tan impactado con esta arquitectura, con esta escenografía tan particular, que quiso tener un reconocimiento para sus dueños. Y le regaló unas esculturas, que eran unas ramas, que la verdad constituían un símbolo muy importante para la realeza británica. Pero este lugar está lleno de historias. Porque funcionó con esa característica hasta el año 76. Y luego, otro lugar gastronómico que hizo la historia de esta Buenos Aires, el restaurante Clark's, fue el protagonista de esta superficie. Y hoy, aquí estamos, sí. En este lugar que le puedo asegurar que lo subyuga, que lo atrae, que lo seduce de una manera muy particular. Vamos a hablar, porque tiene un aguacerí, tiene un espíritu, tiene un estado de preservación, que realmente son aquellas cosas que le suman a esta nuestra Buenos Aires. Vamos a hablar, sí, obviamente, con protagonistas de esta magnífica puesta en escena. Pero también, vamos a estar en el Museo de Arte Decorativo, asistiendo a una exposición que lo va a poner en contacto a usted con los grandes maestros del arte. Obras de Rafael y de tantos, pero tantos otros. Y también tendremos como invitado a un antropólogo, que se va a referir, sí, a la historia de la gastronomía de este Buenos Aires. Le puedo asegurar que se va a asombrar. Pero muchas, ¿eh? Muchas cosas más. En este espacio que comienza, sí, con música, con este hombre que nos deleita, con la magistral manera de brindarle sonido a este piano. Bienvenidos, ¿eh? A este destino Buenos Aires. ¿Qué significa para este Buenos Aires actual? La preservación y conservación, valga la redundancia de una barra como la que ostenta The News Brighton. Bueno, yo pienso que en este momento, en Buenos Aires, Oscar, deben ser muy pocas las barras que quedan como estas. Pienso que es... no es que la gente se ha dejado de beber. De pronto a los empresarios les gusta poner mesas o hacer algo distinto, comida o todo junto vidas. Y no de pronto una barra como esta que la gente viene exclusivamente a tomar tragos, champán, whisky o cóteres. Una de las cosas que esta barra tiene, gracias a Dios, que la costalería internacional ha tenido un auge muy importante. Sí. En Buenos Aires en general. Pero en esta barra viene muchísima gente especialmente a tomar tragos, cóteres, internacionales. Uno trata de una barra especialmente, que sea acogedora. Como yo siempre digo, una barra tiene que ser... El cliente tiene que sentirse como en su casa o mejor que en su casa. Una barra acogedora, con buena atención, una música como esta. Y como dijiste vos recién Oscar, esta barra, la Guacerí, tiene más de 100 años. Porque te quiero recordar, vos hablabas, ¿no? Que antiguamente estaba la tienda de ropa inglesa Brighton, de Brighton, que cerró en el año 76. Después del año 78 se habló de un restaurante muy importante. Tradicional. Tradicional. Se llamaba Clars. Que lamentablemente cerró a medida del año 2002. Estuvo cuatro años en medio cerrado. Se reabrió con la nueva firma, ahora se llama The New Brighton. Se ha conservado toda la Guacerí, de la tienda Brighton. La barra, que tiene más de 13 metros. Eran mostradores chicos de la tienda Brighton, que las juntaron. Entonces, la vicina de todas las bebidas. Ante había ropa cuando era la tienda Brighton. ¿Por qué la gente elige este lugar para venir todos los días a compartir una charla, teniendo en cuenta que estamos en el microcentro de la ciudad? Así es. Y después de cierta determinada hora es como que se produce un éxodo, pero aquí la gente sigue estando. Bueno, hay una explicación, porque normalmente en el microcentro Brighton es como una isla. Pero acá el cliente encuentra un clima acogedor, con música suave, en el cual puedes ir hablando con sus amigos y tomando su buen trago. ¿Cierto? Ya sea un cóctel o de pronto hay gente que le gusta champán o whisky. Y especialmente el cliente de barra. Viene acá, por ahí viene solo y se hacen amigos de tomar tragos. Y después son grupos. En vez de ser una sola persona son 5, después 10, después 15. Eso es lo lindo de la barra. El cliente de barra, ¿qué característica tiene que lo hace diferente? Bueno, el cliente de barra es distinto al cliente que se siente en una mesa. Siempre a tomar un trago. Porque el cliente de barra, mucho como te comenté antes, Oscar, viene en solos. Y empieza a hablar con el barman. Después habla con el señor que está al lado y sos un amigo después. Y eso... La barra es como un club. Un club que la gente va y le gusta una copa y se hace amigo de gente. Y el barman tiene que ver mucho con eso porque, normalmente, yo siempre digo, el barman escucha, pero es sordo. Entonces, siempre el cliente puede contarle cosas. Generalmente los clientes le cuentan cosas a los barmanes. Los barmanes nunca preguntan. No, jamás. Jamás le preguntan. Es escuchar, jamás. ¿Qué le da a Buenos Aires un lugar como este, preservado, un lugar impecable? Es como volver para atrás la vieja de Buenos Aires y cuando uno entra acá, ve a la vieja de Buenos Aires. Que poco a poco, lamentablemente, se estaba perdiendo. Y como vos dijiste recién, Oscar, tenemos que conservar todo eso. Tenemos que tratar de conservar lugares como este. Tenemos que tratar, inclusive, de dar al cliente lo que el cliente quiere, que hay buena atención, buenos tragos. Y el cliente se siente bien. Eso es lo que, realmente, el cliente quiere. Aldo, muchas gracias. No, gracias a vos por haber venido y, realmente, es un gusto tenerte acá. Gracias.